Puerta 52 de Mestalla, pero si queda esta en Valencia segundo 27 puntos. Ahí está, que queda un trato. Valencianistas, miradlo bien esto, que no os acordabais de los últimos años. A ver si dura. Ya os toca a lo que habéis sufrido. A ver si dura. Me conformo, si acabamos así la liga, yo me conformo. Hombre. Es verdad, eh. Se pasa un trato. Completamente. Un champion. Sin duda. Benvinguts Mestalla. Vamos a ver que... Venga, puerta 52 de Mestalla. Espectacular. Amun. Amun. Final del partido, victoria del Valencia 3-0. Marcaron Parejo, Rodrigo y Mina. Este Valencia sigue imbatible. Este Valencia sigue ilusionando. Este Valencia es una pasada. ¡Que vamos a por la liga, chavales! Las ligas se ganan así, eh. Ganando partidos así se ganan ligas, eh. El Valencia está espectacular siempre. Hasta cuando más gana. Este año vamos a ganar la liga. Este Valencia no ha jugado muy bien, pero se gana, eh. No ha jugado muy bien, pero con ganas y fuerzas y espíritu de ganar. Se gana como los grandes, sin jugar. Hay muchísimas ganas. Es un equipo que tiene muchísima hambre. Que el Madrid y el Barça tengan cuidado porque estamos ahí. En 15 días nos ponemos al Barça si hace falta. A quien sea. Vamos a competir contra quien sea. ¿Hemos vuelto? ¿Hemos vuelto? Hemos vuelto. Torné. Torné. Lo merecíamos. Llevamos ya unos añitos. Tenían olvidados. Ahora no se van a olvidar nunca más de nosotros. Ahora estamos aquí y no nos vamos más. No nos vamos. Y por tres semanas más, segundo. Tres semanas como mínimo. ¡Arriba Valencia! Este año hay ilusión. Hay un equipo y hay un entrenador. Tenemos un equipo Champions. ¿Quién es el que más se ilusiona de este Valencia? El que más se ilusiona es Marcelino. Marcelino ha cambiado el equipo. Tenemos un señor entrenador. En el descanso ha tocado lo que tenía que tocar. Y la segunda parte ha ido mucho mejor. Marcelino. O sea, Marcelino. Marcelino ha sido la clave para que este proyecto vaya para arriba Está haciendo un trabajo increíble, tiene a todos los jugadores enchufados ¿Con Guedes qué hay que hacer? Comprarlo, ficharlo, pagarlo lo que haga falta Peter, gástate el dinero y compra a Guedes Guedes es el futuro, tiene que estar en el Valenciano Que ponga la pasta, que la ponga O sea, lo que haga falta, doy yo hasta en mi cartera Cuesta lo que cueste, nos merecemos un crack así en el Valenciano Parejo, selección, parejo, selección Está a nivel increíble, Parejo tiene que ir a la selección Lo dijo Marcelino, si se lo lleva una vez, se lo va a llevar siempre, siempre ¿Por qué Parejo no va a la selección? Lopetí que despierta Parejo se merece ir a la selección Hombre, eso es sin discusión Parejo a la selección ¡No, no, 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 no! ¡Parejo selección! ¡Parejo selección! ¡Parejo selección! Y ojito al Barça que le peleamos la Liga hasta el final Oye, ¿de dónde se va a llegar este año? Pues hombre, a poco que nos dejen Porque luego nos tienen que dejar Ganamos la Liga A poco que nos dejen Este año hay que optar a todo El Valencia compite, el Valencia lucha y el Valencia la cara con cualquier equipo Ganar la Liga y Copa del Rey yo digo que también la ganamos Yo creo que este año vamos a soñar como nunca hemos soñado ¡Que tiembla el Barça! ¡7! ¿Dónde está ese R7? ¡Ese R7! ¡El Chiriquito! 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 Que solo parece que juega contra la Valencia ¡Edo Aguirre! ¡Me duele el cuello! ¡Me duele el cuello! ¡Me duele el cuello! ¡De mirar por el retrovisor! ¡Me duele el cuello! Y que los que no creen que se suban al carro ¡Edo Aguirre! ¡Estás a tiempo de subirte al carro! ¡Te perdonamos! ¡Súbete ya! ¡Edo Aguirre! ¿Dónde está? ¡Dónde está Edo Aguirre! ¡Edo Aguirre! ¿Dónde está? ¡Dedícanos un editorial! ¡Que seamos el equipo de revelación! ¡Papedrerol! ¡Papedrerol! ¡Una editorial! ¡Esta es la afición! ¡Luz Valencia campeón! ¡Esta es la afición! ¡Luz Valencia campeón! ¡Esta es la afición! ¡Luz Valencia campeón! ¡Qué bonito! ¡Bravo Valencia! ¡Canada y Amor! ¡Valencia!